Y antes de ver esta divertida broma, no se olvide de darle like, comentar, suscribirse y darle a la campanita. Ahora sí, vamos a la broma. Ahí está, está bien papá, dale, otro, va, no, le recogemos ahí, vamos a ver, déjeme ver, ah, bien, ahí estamos, ya no crecen, no va, vamos a ver, no, no te da pena, vamos a ver, ahí no va, no te da pena, vamos a ver, ahí está, solo con un toque, ah, va, solo abrime las piernas ahí, por favor, ajá, jates, tierno, no entiendes, no, vení, solo voy a hacer la de aquí, Ah, buen pierna, no entiendes, vamos a ver, adiós, piernas de pollo, ajá, jates, aquí, ahí sí, ahí está, ajá, puchito, ¿te vas al gimnasio, ah? No, ¿sabes? No llevas nada aquí, no? Ajá, ajá, buen pierna, vamos a ver, ajá, no pita, puro bien, a huevos, puro pectoral, vamos a ver, No, todavía, no me gusta. Ajá, vamos a hacer mi fuerza, vamos a ver, vamos a ver, hace mi fuerza ahí, hace pecho, eso, le dame una sonrisita ahí para la cámara, la mira con cariño, mira papá, jajajaja, venga, anda.